Soy David Villanueva y el día de hoy te voy a hablar sobre cómo guiar a un equipo. Como lo he mencionado anteriormente, todos podemos ser líderes, ya sea en una empresa o con nuestra propia familia. Un líder guía a las personas a la consecución de metas y objetivos específicos planteados. Como mamá o papá, para que tus hijos realicen una tarea de forma positiva, debes dejarles en claro la consecuencia de hacerlo o no. Lo mismo pasa en tu trabajo o en tu negocio. Antes que nada, tú debes conocer hacia dónde quieres dirigirte y asegurarte de que tu grupo también lo sepa. No podemos olvidar que el equipo es lo que hace que logremos las metas. Y el que desconozcan o no tengan claro el objetivo final puede traernos problemas o hacer que trabajemos por diferentes propósitos. Como lo he mencionado anteriormente, la comunicación es muy importante. El saber expresar los objetivos y guiar al equipo para el correcto cumplimiento garantizará resultados satisfactorios. Por ello, te comparto 10 puntos básicos para que sea más fácil guiar a nuestro equipo. Ten claro hacia dónde quieres llegar. Escucha las propuestas de tu equipo sin dejar que se desvíen de la meta. Mantente abierto a seguir nuevos caminos. Habla claro y asegúrate de no dejar dudas. Responde todas las preguntas. Busca un tiempo para hablar y conocer a tu equipo. Realiza actividades de convivencia. Asegúrate de que todos conozcan la misión, visión y objetivos. Aprende a hacer tú también las cosas. Y lo más importante, vívela bien y comienza hoy. Como dijo el escritor John Maxwell, un líder es aquel que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!